La U cerró otra temporada para el olvido y comenzó a planificar lo que será 2023 donde espera no volver a luchar por la permanencia en primera división. En ese sentido Cristóbal Campos le envió un mensaje a la dirigencia de cara a la próxima campaña. En su salida del Centro Deportivo Azul el arquero de 23 años aseguró. Tuvimos conversaciones para aclarar situaciones que han ocurrido durante el año pero está todo claro. Ahora tenemos días libres y de eso se encargará nuestro gerente deportivo para preparar lo que no se hizo este año. Me gusta ser un arquero bien competitivo y poner a la U donde merece. Respecto al fantasma de la B Campos indicó. Genera mucho estrés y pasamos muchas cosas con mis compañeros lo que es agotador. Por eso esperamos que se renueven los ambientes y los aires. Cerró Cristóbal Campos. Ahora los jugadores de la Universidad de Chile tendrán unos días libres tras el término de la temporada en la cual quedaron en el décimo tercer puesto del campeonato nacional con 30 puntos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.